Música Con ustedes, nuestro anfitrión, el dueño del internacional Circo Invisible. Música Muy, 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 muy buenas noches. ¡Aplausos para ustedes! ¡Han Blaney, mi asistente! Yo soy el director del internacional Circo Invisible. Esta noche es una noche especial. Porque esta noche vamos a mostrar los ganadores de las dos audiciones de ayer y de antier en la noche. Donde el jurado calificador era el público asistente. Hoy ya no vamos a concursar. Vamos a mostrar los ganadores. ¡Aplausos para los ganadores! La primera pareja, playa, brisa y mar, desde la costa norte. El aplauso de ustedes, los primeros finalistas ganadores. Y presentamos la siguiente pareja. Los de Satanás es un diablo, yo lo conozco, yo lo conozco. ¡Aplausos para ellos también, ganadoras! Muy bien. Vamos a ver. Inician pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 7, pin 7. Siempre les toca el pin 8 a ustedes. Entonces, vamos a ver por qué ganaron. Y vamos a demostrar por qué es playa, brisa y mar nos vamos nosotros para esperar el turno que comienza. Por su fiesta novembrina y su santo San Martín, llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas. Y en sus horas vespertinas se mira la mar serena, luego la mujer morena, por el camellón pasea y el negro que la desea. Así eres tú, carta quena. ¡Murta! ¡Murta! Y ando con Jesús en la escuina alegre Desde el principio del fin y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso que se llama San Martín Por eso este parrandín llevo un aire cumbiambero Si yo me pongo el sombrero es porque es noche de parranda para Baila la cumbiamas, huele el carrandero Baila la cumbiamas, huele el carrandero Señoras y señores, vamos a entrar en ambiente Arriba esas manos y con las palmas de todo el mundo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh, negrita, ve, que va a empezar el mapalé! ¡Ay, mulato, voy a gozar el mapalé! ¡El mapalé! Yo quiero que todos los terrícolas levanten la mano Con las palmas de todo el mundo Con las palmas de todo el mundo Ven, negrita, ven y baile el mapalé Voy, mulato, voy a gozar el mapalé ¡Che, mapalé! 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 Chema Pares Chema Pares Adiós Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco, tiene cachos y colegas de toscó, a veces se presenta como un huele, como un marrano, como un perro, como un gran señor. Y que en vez de hacer bien, hacen mal. Es rico y poderoso, tiene mujeres, tiene mujeres, es muy afortunado con sus quereres, con sus teneres, porque tiene una gracia sin iguales, muy caritativo. Es rico y poderoso, tiene mujeres, tiene mujeres, es muy afortunado con sus quereres, con sus teneres, porque tiene una gracia sin iguales, muy caritativo. Esas son, esas son las dos primeras parejas ganadoras. Chema Pares ¿Con qué segmento continuamos? Ah, un segmento impresionante. Vamos a tener las ganadoras de las gallinas, del gallinero. Vamos a ver las tres parejas que yo me llevo para mi internacional circo invisible. Muy bien, tenemos en primer lugar, esa gallina legendaria, la de los huevos de oro, con su granjero, aplauso grande. Ustedes verán por qué quedaron contratadas. En segundo lugar, las gallinas, clon, clon. Aplauso fuerte para estas gallinas. Aplausos Como no, reciban ese gran aplauso de nuestro público. Y en este segmento también quedó clasificada, las gallinas, más gallinas, de todas las gallinas. Aplauso fuerte para las gallinas. Aplausos Nuestro espectáculo va a contar con un gallinero de lujo. Y decíamos, ya que están ustedes, ¡las gallinas, gallinas! Estando el señor don Gallo, subido en el gallinero, las gallinas lo miraban y decían, ¡a mí primero! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar el baile de la gallina. Hagan dos, tres filas, hagan dos, tres filas, hagan dos, tres filas con las manitas arriba. Vamos a letear, vamos a letear, vamos a letear y la cabecita gira. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr como corre la gallina. Cuá, 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 cuá El gallo la pisa y la vuelve a pisar Y cuando se baja, ella se sacude Y caracaqueando, corriendo se va Palmitas adelante, palmitas atrás Moviendo la cola y cintura al compás Palmitas adelante, palmitas atrás Moviendo la cola y cintura al compás Hagan ula ula, hagan ula ula Hagan ula ula y agárrese la cintura Hagan ula ula, hagan ula ula Hagan ula ula y agárrese la cintura Una culebrita se empieza a formar Haciendo una ronda y un cuaracocuá Una culebrita se empieza a formar Haciendo una ronda y un cuaracocuá Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la gallina ¡Cuidado con el cegallo! Lo baila la niña, lo baila el señor Lo baila la vieja con el mocebón Lo baila el obrero, lo baila el doctor Lo bailan en el campo y en la ciudad El que baila salto y el que baila atrás El que baila rock, champeta y demás Y por todo el mundo lo quieren bailar Y por todo el mundo lo quieren bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la gallina Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la gallina Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar el baile de la gallina ¡Gracias! 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 y 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 Gracias por ver el video. La gallina de los huevos de oro. Estos fueron los seleccionados por el público que vino en el día de ayer y en la noche de antier. Estamos viendo los ganadores que van a viajar por el mundo en mi internacional circo invisible. En el otro segmento, en el segmento de los muñecos, estos fueron los seleccionados por ustedes. En primer lugar, las muñecas bailarinas. Aplausos para las muñecas bailarinas, que pasen al escenario, que el público está impaciente. ¡Saludan! ¡Vamos a ver! ¡Saluden las muñecas bailarinas! En segundo lugar, más bien, ustedes se me preparan para ir a bailar en María Moñito, carnaval de Barranquilla. ¡Fiesta! ¡Ritmo! ¡Sabrosura! Desde Barranquilla, Colombia. Y en tercer lugar, la flor coquetona, con su campesino que riega la flor. Vamos a iniciar con ellos, para felicitarlos por ser contratados por el internacional circo invisible que inicie la música. Vamos a ver cómo es que... ¡Gracias! 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 Tengo una muñeca vestida de azul zapáticos blancos delantal de tour la llevé a paseo y se me enfermó la tengo en la cama con mucho dolor Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital que sepa tejer que sepa bordar que sepa abrir la puerta para ir a jugar pero me hacía que sepa que sepa que sepa en la cama ¡Vaya usted, vaya usted a la Feria del Maestro Andrés! En la Feria del Maestro Andrés me compraron un buen chuchón, un buen chuchón. ¿Por qué no vas? Dime por qué a la Feria del Maestro Andrés. En la Feria del Maestro Andrés me compraron la tambora, la tambora. Un buen chuchón ¿Por qué no vas? Dime por qué a la Feria del Maestro Andrés. Me compraron la guitarra, la tambora, la tambora. Un buen chuchón ¿Por qué no vas? Dime por qué a la Feria del Maestro Andrés. ¡Suscríbete al canal! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. De aplaudir. ¡Suscríbete al canal!